Y me voy a permitir presentar a los panelistas que participarán en este webinar. El día de hoy, en primer lugar, presento a Evelyn Nava, directora de logística de Fiat Chrysler Automóviles. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Buenas tardes a todos. Alfonso Gutiérrez, director adjunto de compras de logística. Bienvenido, Alfonso. José Juan Munguía, director de operaciones de Pinsky Logistics. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Oscar del Cueto, presidente y gerente general de Kansas City Souter México. Bienvenido, Oscar. Gracias, Otiel. Buenas tardes a todos. Y Mario Alonso, director administrativo de Grupo Aralo. Esperemos que ya hayan resuelto allá en Grupo Aralo los problemitas técnicos que han tenido para conectarse y podernos escuchar. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes la aceptación para contribuir y participar en la difusión de información sobre este importante sector. Gracias por atender la invitación de Grupo T21. Bueno, sabemos que el sector automotriz es el principal usuario de los movimientos de logística que se dan en el país. Somos el séptimo productor a nivel global, el cuarto principal país exportador de automóviles manufacturados acá. Y bueno, pues la composición de todos estos vehículos implican una serie de logística muy complicada. Son muchas piezas las que componen un vehículo automotriz y desde luego que todo eso entraña una serie de movimientos logísticos desde todos los diferentes proveedores en múltiples países a nivel global y desde todas estas naciones, pues concurrir en el mismo espacio que son las plantas automotrices instaladas en nuestro país a un mismo tiempo. Y luego, pues poder manufacturarlas, integrarlas en lo que es los vehículos ya terminados para su exportación posteriormente. Entonces, es una logística compleja ahora este año con la situación particular de la pandemia y las diferentes etapas en que esta pandemia entró en los países con los cuales tenemos un intercambio comercial de la industria automotriz, pues fueron diferentes tiempos en los que se fueron cerrando estos países y consecuentemente hubo afectaciones a la manufactura en cada una de estas localidades. Entonces, queremos conocer de viva voz de los actores, conocer cómo fue la afectación que en su momento tuvieron, recibieron de este cierre de la actividad productiva en distintos países proveedores y luego, pues cómo se ha ido una vez que ya se reaperturó la producción, cómo ha sido este proceso de ir reconstruyendo las cadenas logísticas a partir de un evento que nos llevó a paralizar alrededor de 50, 60 días las actividades y volver a poner en marcha una maquinaria que ya previamente pues teníamos muy bien aceitada y bien funcionando a la perfección. Entonces, me gustaría para dar inicio ceder el uso de la voz a Evelyn Nava. En primer lugar, tenemos hasta cinco minutos en esta primera intervención y me gustaría que nos hicieras un panorama, digamos, muy general de cómo fue ahora sí que el paro que representó esto y luego hacia adelante, una vez que reiniciaron actividades, cómo ha sido la reconstrucción de esta cadena logística con todos los proveedores que ustedes tienen en Fiat Chrysler. Adelante, Evelyn. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, voy a empezar ahora sí que de lo fácil a lo difícil. Como saben, como mencionabas, pues tenemos proveedores de diferentes partes del mundo y principalmente trabajamos en un concepto just in time, donde pues nos apegamos a no tener inventarios realmente en las plantas, solamente tener lo que es tiempo en tránsito. Entonces, digamos que lo fácil es lo que venía local, ¿no? Todo lo que es nacional, embarques nacionales, bueno, pues solamente se da aviso a nuestros socios transportistas que se detienen operaciones y pues se detienen los embarques, digamos que eso fue relativamente fácil, excepción de algunos que son de áreas un poquito más lejos, que el tiempo en tránsito es mayor. Entonces, pues tuvimos que estar organizando en dónde íbamos a ir guardando ese material, ¿no? Yéndome a lo más difícil, todo lo que viene de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá son tiempos en tránsito de hasta 14 días, más o menos. Eso significa que traía yo inventarios de 14 días en tránsito que estuvimos recibiendo durante los meses de paro y que en realidad no estábamos preparados para tener en dónde, pero pues estuvimos trabajando con todos los operadores logísticos, buscando almacenes, patios, con las mismas plantas, relocalizando patios, trailers, internamente, ver que se podía descargar, que se podía avanzar para recibir todo este material, ¿no? Y dentro de los retos más difíciles fue todo lo que viene overseas, todo lo que llega a puertos, en contenedores marítimos. Igual, pues tenemos material que siguió llegando durante todo este tiempo, donde las autoridades portuarias pues también estaban detenidas, pues el reloj seguía corriendo en cuanto a pagos de almacenaje, etcétera. Y ahí pues también estuvimos trabajando de la mano con las autoridades, buscando alternativas, reducciones de tarifas, en algunos casos reducciones también de impuestos en los mismos puertos y buscando cómo liberar contenedores marítimos. Estuvimos haciendo transloading de material en trailers, acercando lo más que se podía el material a las plantas para el reinicio, ¿no? Esto al principio fue un problema, digamos, el cómo manejar todo este material, pero pudimos administrarlo de manera que se acercó a las plantas, sobre todo Saltillo, el complejo de Saltillo donde tenemos mayor actividad. Entonces, cuando se inició el arranque, igual, ¿no?, de lo fácil a lo difícil, pues fue estar avisando a los carriers, a los transportistas nacionales. Entonces, bueno, desde mucho antes, perdón, me regreso a todo lo que fue el asegurarnos que estuvieran cumpliendo los lineamientos tanto locales del gobierno como de nuestras plantas en cuanto a uso de tapabocas, lentes, el establecer también los procedimientos diferentes de intercambio entre personas, ¿no? Cuando llega un trailer, pues tienen que darle recibo, interactuar, y pues ahora había nuevas reglas que cumplir en cuanto a, pues no acercarse demasiado, en cuanto a traer guantes, en cuanto a las áreas que podían o no estar dentro de la planta. Bueno, todo eso fue trabajo previo al arranque para asegurar que cuando empezaran, pues llegaran ya con estas medidas disciplinarias y de salud y de todo establecida, y también, bueno, pues lo que fue transportes nacionales fue fácil, como lo decía, activarlo únicamente avisando. Afortunadamente teníamos la capacidad lista, esperando solamente la reactivación como todos. Lo que fue Ocean, ahora ahí se convirtió como en el segundo nivel menos difícil, porque ya lo habíamos acercado y ahí solamente tuvimos que estar administrando que no cayeran en abandono los contenedores, porque pues ya tenían prácticamente tres meses parados algunos de ellos, pero ahí nos ayudaron las autoridades a, pues a darnos prórrogas y manejarlo de alguna manera. En donde sí estuvimos un poco más batallando en cuanto al arranque, fue todo lo que venía del norte, de Estados Unidos y Canadá. Teníamos mucho material ya en territorio mexicano, pero pues siempre hay reacomodos en la producción, etcétera, que empezaron a hacer que se requiriera volumen de Estados Unidos, y ahí tuvimos un poco más de problemas en el arranque, sobre todo en la parte de trenes en Estados Unidos, que causaron algunos retrasos, pero pues finalmente estuvimos buscando alternativas que se podía mover terrestre, que se podía expeditar en algún otro modo, tuvimos también que volar material en algunas ocasiones, pero finalmente, pues creo que fue un relanzamiento exitoso de las plantas. Se empezó a un paso más bajo de lo que estábamos antes del COVID, pero pues rápidamente se subió y ahorita estamos alrededor del 95% del volumen pre-COVID en todas nuestras plantas. Ya, muchas gracias, Evelyn. La verdad es interesante cómo viene la recuperación después de este paro, que me atrevo a decir es la primera experiencia, creo que no sé nada comparable con lo que vivimos en 2009, en aquella pandemia del H1N1. Esta sí tuvo un impacto mucho mayúsculo, porque además fue multifactorial en otros países también. Alfonso Gutiérrez, ahora sí que hubo igual en Nissan que diseñar una logística particular para los días de paro, con todo ese inventario que se tenía en tránsito, ¿no? Alfonso Gutiérrez. Por la naturaleza de la empresa, en donde, digamos, cambiando un poco el enfoque o complementando el enfoque operativo, realmente el tema operativo fue de alguna manera similar. Lo que hicimos fue rentar almacenes para respaldear el material, liberando los contenedores hacia los almacenes cercanos a nuestros plantas, en los calientes. Y ahí es donde entra, digamos, la complejidad y lo interesante del tema, que es primero el esquema de partnership con los carriers, ¿no? Es una situación que nadie esperaba. Es una situación para la cual existen tarifas que de alguna manera son virtuales o son de muy poco uso, como el tema de moras por uso de contenedores. Y que cuando vienen estas situaciones en donde hay una gran masa de contenedores que no se pueden liberar, pues realmente el comenzar a pensar en un esquema de partnership y de realmente cuáles son los disparadores de costo, pues se vuelve algo sumamente relevante para beneficio mutuo, ¿no? O sea, existe una tarifa por tener un contenedor más de 15, 20, 80 días, dependiendo de los controles de cada quien, los contratos, perdón. Pero realmente cuando buscamos, bueno, ¿y qué hay detrás de ese costo bajo una situación de pandemia donde no hay ni envíos, ni recepciones, ni otros clientes utilizando esos contenedores? Entonces, ¿cuál es el perjuicio real que se tiene? Y, bueno, afrontar lo que se tenga que afrontar, ¿no? Entonces, hubo una situación muy intensa con todas las navieras prácticamente las más importantes a nivel mundial en términos de platicar sobre cuál era el forecast que se tenía, lo cual a la ciencia cierta también fue otro reto muy importante por nuestra parte del área de ventas y de producción, de estimar cuándo vamos a comenzar a producir autos, a liberar material nuevamente. y dada esa complejidad, pues al final nos fuimos por el tema de renta de almacén para liberar contenedores y aún así negociar algún tipo de disminución de costo bajo esta lógica de, no diría yo ganar-ganar, sino no perder ninguno de los otros. Si hay costos realmente detrás de una tarifa de demora que se estén sufriendo por parte de las navieras, lo entendemos, lo afrontamos. Pero si es simplemente la utilización de una tarifa que está ahí y que casi no se ocupa, pues realmente en ocasiones no es necesario hacer todo el costo completo, ¿no? Y bueno, la segunda parte del tema, nosotros iniciamos y reiniciamos producción relativamente temprano, ¿no? Estábamos el 25 de mayo produciendo en Aguascalientes, un poquito antes el 21 en Toluca. Y ahí es también cuando la parte de la proveeduría, la selección de quién son tus socios estratégicos para este tipo de negocios, es donde en ocasiones se llevan unas sorpresas, ¿no? Hay empresas claramente robustas, con muchos años en el mercado, en el que tiene la posibilidad o bien de subcontratar, porque tiene una paleta muy amplia de proveedores, o tienen sus propios activos y su propio staff. Con ese tipo de proveedores, cuando nosotros decíamos, oye, reiniciamos ya el 21 y el 25 y necesitamos comenzar a tener materiales intraméxico o de Estados Unidos, que, gracias a Dios, recibimos una respuesta muy positiva en el 90% de los casos. Y para sorpresa había varios casos en donde decían, oye, pues mi empresa es pequeña, depende mucho de Nissan, llevamos más de dos meses detenidos. Yo mandé a alguno de mis operadores a casa y tengo que generar todo un proceso de reintegración, en algunos casos de recontratación, y también fue ese uno de los retos operativos. Muchas veces hace que uno se replante realmente el tema de la proveeduría y su fortaleza financiera detrás, aunque obviamente nadie estaba preparado para una situación así. Pero, digamos que para mí, desde el punto de vista comercial, atendiendo a mis colegas del área de logística, esos fueron los dos principales retos. Tener la certeza de cuáles sean realmente los costos que debíamos de aceptar, de enfrentar ante las navieras, buscar infraestructura y servicios nuevos para almacenar autos, y después cubría a los proveedores que habían un poco decidido deshacer su infraestructura. Ya, muchas gracias, Alfonso. Interesante. Y ustedes, como integradores, mi querido José Juan, de toda la logística, trabajando con todos los múltiples proveedores en cada uno de los eslabones, ¿cómo la vivieron, cómo la pasaron atendiendo a estas logísticas especiales? Y también, ¿qué tanta flexibilidad pudieron encontrar entre los proveedores? Si nos lo puedes narrar, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, nosotros, como un complemento en la cadena de suministro y área de soporte y servicio, con la información y la incertidumbre que cada uno de los clientes llegaron a manejar, tuvimos que ser capaces de leer, no la estrategia con la que iban a reiniciar la operación, sino desde antes la estrategia con la cual decidieron parar la operación, ¿verdad? Sí, hay algunos OEMs, Tier 1s, que mantuvieron una operación con la expectativa de que la contingencia iba a durar o iba a impactar menos de lo que realmente fue. y hay quienes tuvieron decisiones más claras de parar en seco las operaciones, ¿verdad? Entonces, leyendo eso, nosotros creo que fuimos capaces de engranar en muchos de los, algunos OEMs y en toda la cadena de suministro, engranar el servicio que damos para lograr absorber las variaciones que tenían o la continuidad para hacer el, para bajar la rampa y desacelerar algunas de las plantas, ¿verdad? Obviamente, lo que está detrás de lo que, de lo que Evelyn está mencionando, pues es precisamente nosotros proveer la logística y el diseño de esa desaceleración, obvio, paralelamente, los contratos y las excepciones o desviaciones a los contratos de esos servicios, tanto como transportistas, como las diferentes localidades, con las capacidades de almacenaje que se tienen asociadas a cada uno de los contratos, pues tuvimos que estar, este, si no negociando, si revisando particularidades y también, este, siendo mediáticos con las exigencias de, de, de ajustar las, el costo variable con muchos de estos servicios, ¿verdad? No, no fue fácil, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, algunos servicios que están asociados a la, a la logística, a la proveeduría, pues también tuvimos que, eh, poder revisar el, el reducir esos, esos gastos y dar el beneficio durante la contingencia a todos nuestros clientes, ¿no? Eh, el, el bloque o estrategia contigua a esto, pues fue ya la propia del arranque y, precisamente, si algunos, eh, tenían más, eh, parcialmente vacía o si no es que en algunos casos totalmente vacía la cadena y el tiempo y la prevención para reaccionar, pues tenía que ser, ah, adecuado a, a los inventarios que manejaron cada quien o tenían antes del arranque, ¿no? Eh, que estuvo aunado a esto, eh, las fechas de arranque propiamente con, asociados con la, con, los, eh, permisos gubernamentales para poder arrancar en ciertos estados, como todos sabemos, no fue estándar, no fue un dictamen, no fue un día cero, sino que fue un periodo en el cual estuvieron arrancando las operaciones a diferentes capacidades, ¿no? Entonces, muchos de ellos, eh, en realidad están haciendo una rampa de aceleración, eh, todavía vemos la consecuencia de varios expeditados que tendría que reducirse, eh, rápidamente para ser eficientes y, este, y bueno, todavía en, dos semanas después, eh, después de la última de mayo y, y hasta escasas dos semanas atrás, seguíamos viendo paros intermitentes y afectaciones precisamente por la falta de nivelación en la cadena de suministro. No, no fue fácil, pero creo que un punto clave, sin tratar de ser concluyente en esto, es la comunicación y el acercamiento con nuestros clientes, con toda la, la red de suministro y los servicios que nosotros somos capaces de mantener o reaccionar, ya sea para disminuirlos o incrementarlos en la aceleración respectivamente. Eh, creo que, eh, sin mencionar, pero podría decir que todos los OEMs en México, este, eh, tuvieron la oportunidad de ver en Penske, eh, la calidad de nuestros servicios, los tiempos de reacción y, bueno, este, los diseños temporales que se dieron para apoyarlos, ¿no? Ya, muchas gracias, Juan. Y, bueno, ustedes como, como un gran proveedor, Oscar, eh, cuéntanos cómo la vivieron desde el ferrocarril el antes y cómo ha venido siendo este proceso de reconstrucción de los ferrocarriles, sobre todo los intermodales, que, eh, un gran usuario de estos es, es la industria automotriz, desde luego, y, bueno, pues, en poder llevarlos a, otra vez, a ponerlos activos, y, eh, reclama una logística también bastante compleja, ¿no? Sí, gracias, gracias, Ociel, y gracias por la invitación. La verdad es que, y como bien lo mencionas, yo lo dividiría en, en dos etapas, ¿no? Primero, cuando se, se da el inicio de, de, de empezar a hacer este shutdown para todas las plantas, eh, mover los tráficos, como decía Evelyn, nosotros somos un proveedor, no solamente del movimiento de, de autos, eh, terminados, sino también de autopartes, para el caso muy concreto de, de Fiat y Chrysler, la verdad es que les traemos varios, eh, autopartes, vía, eh, pues, a la, a la terminal, tanto de Sartillo como de Toluca, vía Laredo, y, bueno, primero era empezar a acercar todos estos materiales, eh, terminar con sacar los carros que ya estaban, digamos, en piso, aquellos que ya necesitaban el último, eh, transporte, porque hubo este proceso, digamos, de, de cierre, en el que, pues, como bien decía ahorita, este, José Juan, no, no hay un, no hubo un día cero, un, un momento de shutdown inmediato, sino fue paulatino, con diferentes actividades, todos fuimos aprendiendo un poquito de cómo parar, enviar a la gente a la casa, a trabajar, tomar las medidas sanitarias. Nosotros tomamos dos ejes principales. Uno, al ser considerados, eh, empresa esencial, pues, el primero era cuidar la salud de nuestros empleados. Y el segundo, pues, mantener la continuidad del servicio. Una vez que, que pudimos, eh, entregar los materiales que ya venían en línea, los materiales que ya se iban a entregar a cada uno de nuestros clientes y, y, y entregar todo lo, la proveeduría que traíamos en línea, pues, la, si, la siguiente fase, después de sacar vehículos, era identificar dónde vamos a detener todos los carros. Igual que, que como lo comentaba Evelyn al inicio, no tienes esa, eh, capacidad para almacenar todo lo que viene en línea, y, y de repente parar la producción, pues, te, te obliga a tener espacios adicionales. En el caso de ferrocarriles, igual. Nosotros, el movimiento constante, la velocidad mayor, nos permite hacer un movimiento más rápido del inventario. Al tener una demanda cero de, de, de carros, tanto de contenedores en la parte intermodal, como en la parte de vehículos para mover triniveles o biniveles, pues, la segunda fase fue buscar dónde íbamos a detener todos estos carros. Y, y, y lo más importante, que lo, que lo mencionaba también, este, Alfonso, en la parte de identificar costos, porque el tener carros en, en nuestra línea, que pertenecen a un pool de, de servicio para la industria automotriz, tenemos que regresarlos o detenerlos, porque si no, tenemos que pagar car hire. Y este costo, pues, impacta, ¿no? Entonces, la, la segunda fue buscar dónde almacenábamos todos estos equipos, dónde los deteníamos mientras duraba el periodo de este paro generalizado. Y, y eso nos obligó, pues, a ser creativos, a, a incrementar la longitud de trenes, a reducir el número de corridas, no solamente en la parte intermodal, en la parte automotriz, sino de forma generalizada. Y la, y la segunda parte, una vez que se da, digamos, que la reactivación, a partir de junio, la primera semana de junio, igual, como, como mencionaban los, los que me antecedieron en la palabra, fue paulatina, no fue inmediata, fue como planeamos poco a poco el ir moviendo esos carros que a lo mejor estaban en un lugar muy aislado de nuestra red, o que teníamos que solicitar para poder abastecerlos en México, pues, empezar a hacer ese movimiento paulatino, las autopartes, igual, cómo se iban a hacer las entregas, los embarques desde el origen. Creo que esas son las dos fases. Uno, primero, el paro, cómo almacenamos, cómo dejamos los carros, dónde los dejamos, cómo apoyamos a nuestros clientes para poder acercar lo que realmente ellos necesitaban, sacar las últimas producciones, los carros que ya estaban en piso, para que pudieran salir y exportarse o distribuirse a nivel nacional. Y la segunda es, cómo los ayudábamos a reactivar. Y creo que se destacaba ahorita, la cadena de suministro es clave, pero la comunicación es mucho más. El que nuestros clientes, como Chrysler, como Nissan, como todas las partes automotrices, nos comunicaran cómo iba a ser su plan de reactivación. Hubo estados, como el caso de Puebla, que, bueno, el gobierno no permitía la reactivación de las plantas que están localizadas ahí. Eso nos obligó también a estar en cercana comunicación para hacer esa planificación de la logística, para poder acercar los carros a nuestros clientes. Los carros de ferrocarril no se mueven tan rápidamente como un tráiler. Hay que hacer una planeación porque tienes que agregar locomotoras, tienes que tener tripulaciones, tienes que tener el recurso exacto en el momento exacto que el cliente lo necesita. Y eso es toda una planeación de un equipo interno en Kansas que con esa comunicación que mantuvimos con nuestros clientes nos permitió levantar ese repunte de actividades. Nosotros vimos en el periodo de la pandemia una semana, digamos, la más baja, finales de abril, principios de mayo, y luego vimos un repunte inmediato que inclusive llegó al 39% desde, digamos, este mayo, que fue la semana más baja de volumen y en donde estamos hoy. Pues la verdad es que fue una reacción muy, muy rápida de todos los, en el equipo de operaciones, de logística, de transportes, mecánico, infraestructura dentro del ferrocarril para poder proveer y poder responder con este incremento en la demanda. Así que, pues muy agradecidos de poder llevar esto en conjunto y de la mano con nuestros clientes. Muchas gracias, Oscar. Todo un reto logístico que también impactó de una u otra manera, de manera bastante significativa a la autotransporte, Mario Alonso. ¿Cómo estás, Ociel? Buenas tardes a todos. Una disculpa, entré un poquito tarde por los problemas de la nueva normalidad, ya saben. Sí, básicamente, creo, a nosotros nos pasó algo chistoso. Aunque éramos una, éramos esenciales, el 75% de nuestros principales clientes son la industria automotriz. Entonces, realmente, al no ser considerada como actividad esencial, nos pegó totalmente. Estamos trabajando a un 25, 30%, y eso representó un gran reto. Sabíamos, obviamente, de antemano que las demandas en Estados Unidos, prácticamente todo lo que se produce en México se exporta, de hecho, los carros. Entonces, las demandas en otros países, pues, cayeron, y eso nos impactó directamente a los volúmenes de carga, no solo de los OEMs, sino también de los proveedores. Entonces, eso, pues, tuvimos que ser creativos. Como ustedes dicen, la comunicación con nuestros clientes fue vital. Creo yo que hay varios temas importantes que Tom Clark, y uno de ellos es el tema financiero. Como ustedes saben, pues, todos estos dos meses, prácticamente, no trabajar, al final, los costos fijos estaban ahí. Entonces, la verdad es que fue un gran reto. Como diría mi papá, hicimos todos los trucos que pudimos tener bajo la manga, y creo que la comunicación con las mismas financieras, con nuestro mismo personal, toda la parte del trabajo en casa, creo que también fue un reto bastante, bastante importante. Y, sobre todo, darle la mentalidad a la gente que, inclusive, estando en sus casas, estando fuera de la oficina, teníamos un reto de poder tener las mismas eficiencias, de volver a operar, porque la reactivación, pues, todos sabíamos que no iba a ser fácil. Desde el principio, desde que empezó todo lo de la contingencia, creo que los principales, nuestra concentración se basó en cómo íbamos a arrancar. Entonces, todos los temas administrativos, controles administrativos y controles operativos, creo yo que los años de estar haciendo esa infraestructura nos ayudó mucho, porque sin esos controles hubiera sido muy difícil hacerlo desde casa, poder controlar toda la infraestructura, porque estamos hablando que son, que aunque no estábamos trabajando al 100%, todavía muchos controles que se tengan que seguir haciendo y pues obviamente otro tema sobre todo el autotransporte son los operadores, que es un tema que, híjole, es algo muy complicado, sobre todo porque al final tú tienes una plantilla de operadores que tienes que retener de alguna manera y toda esta contingencia estos dos meses, este, tuvimos que tener comunicación con ellos, obviamente garantizar ciertos salarios, a lo mejor no al 100%, pero sí, sí ciertos salarios para que no se nos fuera, este, y aún así tuvimos problemas con eso, al final cuando empezamos a reactivar, tuvimos una baja de los mismos operadores que pues obviamente con la misma estructura de recursos humanos fuimos, este, aunando, y creo que otro tema importante es el tema de la seguridad, aunque como ustedes saben, la seguridad en robos de vehículos de carga el año pasado, este año, bajó aproximadamente un 30%, 25% según las estadísticas, no fue, no fue porque la política de seguridad a lo mejor haya, es lo que nosotros creemos, haya resultado, sino que pues no hubo crecimiento, el PIB se mantiene, tuvimos de hecho recesión al final, y pues obviamente el transporte de carga se comporta en conjunto a como el PIB, si aumenta, pues aumenta el transporte, si disminuye, disminuye, entonces, el tema de la seguridad pues nos pegó, nos sigue pegando, y creo que es algo interesante que hay que, que hay que comentar, y pues bueno, la incertidumbre, otro tema que justamente he platicado muchas veces Evelyn y su servidor, fue el tema de, de la incertidumbre del volumen, cuando esto empezara a comenzar, realmente no sabemos ni cuánto volumen, ni cuántas cargas, de hecho, no teníamos a ciencia cierta cuando iba a empezar, porque no se consideraba este, esencial todo lo automotriz, entonces creo que ese tema fue algo bastante complicado, y pues básicamente, creo que eso es lo que, lo que tengo que agregar en ese punto, en este punto. Ya, muchísimas gracias Mario, y bueno, celebramos que hayas podido finalmente, vencer ese reto tecnológico, para poder estar aquí con nosotros, gracias. Bien, Evelyn, y ahora ya, a posteriori, ahora sí que ya una vez pasado, el evento más desafortunado, que fue el paro, ¿cómo está siendo la reconexión de actividades? Nos decías que ya han recuperado el 95% del nivel de producción que tenían previo al COVID, y sabemos que el proceso de producción está conectado con los mercados, pero que también hay diferentes estacionalidades de apertura en los mercados internacionales a los que se exporta, ahí, ¿cómo está conectada la cadena de producción y la logística con los mercados que también llevan diferentes dinámicas de reapertura? Si nos pudieras comentar al respecto. Sí, bueno, voy a empezar un poquito desde el principio, desde el arranque, cuando se arrancó se tomaron las mejores prácticas de, pues ya había pasado en Asia, en Europa, las plantas estuvieron acondicionando todo este tiempo en base a eso, entonces, cuando arrancamos, arrancamos a un turno, prácticamente, como comentaba Mario Alonso, pues no sabíamos en realidad qué tan rápido iba a poder ser ese repunte y cómo iban a resultar estos cambios en la producción, en las líneas, sobre todo, sin embargo, pues sí fue adaptándose rápido tanto la gente como los cambios que se hicieron, los procesos, pues sí ayudó a estar ahora sí que planeando durante prácticamente dos meses cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, en cuanto a la logística, lo que hicimos, pues fue rediseñar todas nuestras rutas para estos arranques pausados, o sea, sabíamos que íbamos a ir a un turno, después íbamos a subir a dos y así paulatinamente, entonces todo se ajustó en cuanto a frecuencias de embarques, en cuanto a horarios de recibo, horarios de entrada y salida, combinarlo también con las plantas porque tuvimos ahí algo muy chistoso, ¿no? Que no lo planeamos, eso sí, está en nuestro libro de lecciones aprendidas. Para el cambio de turno en las plantas ya se tomó más tiempo porque pues antes era unos entraban, otros salían, y ahorita se tiene que dar un espacio, ¿no? Ahora sí que como en el metro antes de entrar permita salir y entonces eso afectó también nuestros horarios de entregas de transportistas, entonces todos esos ajustes fueron haciéndose paulatinamente. Afortunadamente, como les comentaba, ahorita estamos al 95% y ¿cómo está ligado? Porque la mayoría de nuestra producción es para mercado de Estados Unidos y Canadá, entonces el mercado allá abrió antes que aquí en México y ahorita pues lo que estamos produciendo se está yendo todo prácticamente, pues perdimos dos meses de producción, casi tres, que son los que estamos ahorita recuperando y pues digamos que los cambios que se hicieron, que se adecuaron en las líneas, etcétera, se respondió bien para lograr ese, pues llegar al pico, al 95% del que estamos hablando ahorita, ¿no? En cuanto a la logística, como les comentaba, tuvimos alguno que otro problema al arranque, pero ahorita ya está más normal, seguimos monitoreando porque pues hay cosas, comentaba Oscar, ¿no? Y lo vivimos nosotros, las frecuencias de trenes se redujeron porque obviamente no había volumen, cuando de repente ya hay volumen, pues no es de la noche a la mañana que puedan retomar el paso que necesitábamos, pero ahorita ya tuvimos como dos semanas más o menos de, pues de constantes correteos de material, expeditados, etcétera, pero ahorita ya está a un mejor paso y ya vamos este, pues produciendo al 95%, repito, y sin mayores contratiempos a reserva de las lluvias, ¿verdad? Sí, en el caso de Nissan, Alfonso, es una historia similar a lo que nos platica Evelyn, que es para el caso de Fiat Chrysler, o sea, ya están a un 95% de la capacidad de producción y ustedes ¿qué tanto están, observan la conexión con el mercado en el proceso productivo y a qué diferentes niveles están en el proceso de su producción? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Sí, Alfonso? No. No está activado tu micrófono, Alfonso. ¿Sí? ¿Ya? Ya, ya te escuchamos. Perdón, perdón por el tema. Sí, las situaciones son muy similares, fíjate que de igual forma estamos con un con una un alto un alto porcentaje de exportación. Aquí lo que nos está cambiando a nosotros un poco es el tema del lanzamiento de nuevos modelos, ¿no? Tuvimos el lanzamiento recién hace un par de semanas del nuevo Versa con toda una estrategia de mercadotecnia bastante agresiva tanto en Norteamérica como en México. La respuesta está siendo bastante positiva en el mercado y este entonces como se nos agrega esta complejidad un poco de poner a disposición de los clientes tanto nacionales como en Estados Unidos el nuevo auto y pues a comenzar a correr a distribuir todo, ¿no? Los porcentajes de producción así es cierta también diría si te doy un número pero también están bastante altos ya y el tema a lo mejor que te podría yo compartir para abundar en algún otro tema es esta forma en la cual se afrontó esta parte que comentaba de ingresos y salidas de plantas, ¿no? o sea, hubo una serie de recorridos y lecciones aprendidas igual en nuestras fábricas en otros lugares del mundo en donde este pues hay un monitoreo constante y diagnóstico este semanal de las personas administrativas de las personas operativas en el diario tenemos desfases en horarios de comida desfases en horarios de entrada por lo cual desfases en los horarios de inicios de turno de las capacidades de producción y ha sido realmente todo un esfuerzo muy claramente enfocado a la seguridad del personal todo el personal que realmente no tiene un contacto físico con la línea con el auto está de home office se están buscando una serie de estrategias y diferentes análisis para también determinar cuál es la continuación y cuál es el siguiente paso después de tener más de tres meses viviendo bajo esta circunstancia para pues seguir cuidando a la gente pero sí definitivamente todo el cambio de horarios de desfases le ha ido pegando al ritmo de producción gracias a Dios cada vez se van encontrando mejores prácticas la misma gente es muy participativa en términos de ellos mismos proponer medidas de protección ellos que están interactuando diario en la operación hay protocolos por ejemplo que también hemos tenido que convencer a algunos probadores hay protocolos de protección y más perdón antes de protección de selección de personal con grupos diferentes de nivel de riesgo por lo cual se les pide también a todos los proveedores de la historia clínico y médico de sus empleados de sus operadores para también minimizar al máximo posible que no solamente empleados y empleados de Nissan sino que además toda la proveeduría que entra a la fábrica a hacer diferentes acciones pues esté muy consciente de evitar los riesgos es un trabajo de concientización todo el mundo que nos rodea y que nos ayuda a producir autos para este regreso a la nueva normalidad con toda la seguridad para la gente ya muchas gracias Alfonso y en estos casos como bien lo menciona José Juan Alfonso pues implicó cambios en la fórmula en que tradicionalmente veníamos haciendo las logísticas con la incorporación de todos estos nuevos requisitos y protocolos de sanitización de seguridad con el personal que opera en los diferentes con los diferentes proveedores de servicios y pues también esto genera costos adicionales que se incorporan este o se tienen que diluir en en los mismos costos de operación que ya se tienen ¿cuál va a ser esa fórmula José Juan? Claro bueno yo creo que desde el punto de vista financiero este será este año será una base completamente diferente creo que será la excepción quien sí logre sus objetivos este año pero sí la nueva realidad llama gastos costos adicionales que bueno por un lado dependerá mucho de cómo esté informada la base de nuestros contratos con cada uno de los de nuestros clientes y este y pues comunicar o plantear realmente cuál es el impacto de estos nuevos costos digamos si podemos estructurar en dos aspectos muy claros en toda la probaduría de nuestros servicios lo que es el almacén cross-docs todos estos servicios que tenemos definitivamente habrá algunos gastos fijos que serán incrementados las eficiencias han tenido que ser reducidas precisamente por no intercalar horarios precisamente por lograr la distancia muchos de los suministros regulares desde tapetes hipoclorito toallas equipo de protección personal pues ya no son opción como es la nueva regulación y precisamente serán parte de los gastos fijos que van a impactar la base del costo en la parte de toda la cadena de suministro por la parte de transporte pues sí las regulaciones aquí en México con toda nuestra base de transportistas que son más de 350 compañías de transporte que nosotros administramos y damos servicio a nuestros clientes hemos tenido que desplegar una interpretación lo más adecuada posible a la nueva normativa y lo que esto implica para ellos y nosotros los costos y las tarifas que tenemos actualmente ¿verdad? en los docks de recibos se convierte ya en interacción con nuevas regulaciones los transportistas deben de tener un protocolo mucho más detallado para cumplir con las regulaciones y bueno toda esta serie de requisitos al final de cuentas están ahí tenemos que cumplir lo seguiremos haciendo para todos nuestros clientes pero también pues creo que en todos nosotros es una nueva realidad y será la base para el nuevo presupuesto en el año siguiente definitivamente tendremos que plantear si no es una base cero si es una inicial para cumplir con las regulaciones actuales que creo que llegaron para quedarse muchas gracias y Oscar ahora sí que hay un nuevo escenario conocido quizás condiciones que no se habían previsto en los contratos una nueva realidad con la que el mundo va a tener que vivir hacia adelante las pandemias ahora ya hay condiciones para poder integrar incorporar estas condiciones particulares que pues se puedan prever en los contratos hacia adelante como ves tú que vaya a ser la relación este hacia hacia futuro ya nos decía Juan José algunos contratos pues tendrán que contemplarse en el próximo año ser revisados y a partir de ahí quizás tener un presupuesto base cero que o más bien que sea el año cero represente el punto de partida hacia adelante sí gracias social y creo que la la pandemia nos nos trajo sin duda nuevos aprendizajes y decía Alfonso hace un momento bueno pues las hay tarifas en algunos contratos que pocas veces se usan y que pocas veces se se referencian porque bueno pues nunca habíamos vivido una situación como la que hoy vivimos demoras el pago de car hire la utilización o permanencia de equipos en los patios o fuera de los patios en fin yo creo que la pandemia trajo un nuevo escenario que nos va a tener que obligar a hacer cosas distintas y yo ahí reforzaría el tema de muchas cosas que internamente como ya compartían algunos de los otros panelistas que se hicieron o que se tuvieron que hacer durante el proceso del transporte como el ferrocarril que fuimos considerados esenciales fuimos haciendo actividades durante pues el aprendizaje como cuidar a nuestros empleados como protegerlos como no detener las operaciones pero seguir cuidándolos nosotros nos vimos impactados como algunas otras industrias con el decreto de los grupos vulnerables personas con cierta edad o con ciertas afectaciones o afecciones médicas como presión arterial como diabetes algunas otras enfermedades que no podíamos llamarlos a trabajar aún siendo empresa esencial los dejamos en sus casas los mandamos a sus casas tuvimos que ajustarnos a esa nueva realidad hoy todavía en algunos estados enfrentamos esta situación porque los el semáforo rojo permanece en algunos de ellos todo esto nos llama yo creo que a creatividad nuevas formas de hacer las cosas yo ahora lo veo como el el now el next y el beyond o sea qué vamos a hacer hoy qué vamos a hacer mañana y qué vamos a hacer más allá de nos va a demandar como ya comentaban algunos pues algunos nuevos procesos en el tema de salud de protección los proveedores cumpliendo con ciertos reglamentos que tengan dentro de las industrias o que tengan dentro de las empresas pero yo creo que tenemos que ver un poco más allá qué viene y hablaban en algunos artículos por ejemplo del caso automotriz el evaluar ahora el nearshoring el abastecimiento más cercano eso traerá oportunidades sin dudas para México para Norteamérica por tener a lo mejor proveedores en Asia a lo mejor proveedores en Europa que hoy estarán buscando tenerlos en algo más cercano dentro de de la zona para poder contribuir y traer estos servicios a una zona más cercana yo creo que sí habrá que revisar contratos habrá que revisar nuevos términos de manera conjunta pero sí habrá que buscar también las oportunidades que se nos vienen en conjunto como proveedores de la cadena de suministro como nuestros clientes buscar cómo hacemos las cosas y estar prevenidos para una situación como la que hoy enfrentamos que nos que nos movió el tapete a todos pero que finalmente nos volvió más creativos hoy nos volvió más eficientes en algunas partes nos volvió también identificando si necesitamos o no tener edificios con personal todos trabajando ahí hoy gente más productiva desde casa colaborando en sistemas con tecnologías como la que hoy tenemos yo creo que hay oportunidades de seguir avanzando y hay que ver como decía yo el now el next y el billón ya muchas muchas gracias Oscar y en el caso de ustedes como autotransportista pues siempre son el eslabón más flexible en la parte del transporte terrestre Mario para adaptarse a nuevos entornos nuevas condiciones ustedes nos platicabas en tu primera intervención tuvieron que afrontar dos meses con 75% abajo de ingresos un golpe demoledor pero vienen aprendizajes interesantes hacia adelante oportunidades que se puedan abrir en el mercado para un proveedor como ustedes que tuvo la fortaleza de aguantar este periodo y quizás otros otros no tuvieron ese músculo de hecho la palabra correcta es aprendizaje aprender de todo lo que sucedió todos los retos que enfrentamos de hecho básicamente es un cambio de paradigma en nuestra industria en el negocio de nosotros porque toda la manera de operar o bastante la manera de operar hay muchas cosas que no se pueden hacer en transporte a control remoto o sea no se pueden hacer desde una oficina por ejemplo los camiones pues tienes que tener mecánicos en el caso de la documentación física tienes que tener despachadores que entreguen o despachadores que reciban entonces todo eso fue un reto y fue un buen aprendizaje porque pues obviamente hicimos las cosas de distinta manera como mencionaron como menciona Oscar como menciona Munguía obviamente todo eso es inversión entonces se hizo una fuerte inversión en las terminales para poder lograr eso ahora los grupos vulnerables en nuestro caso como son nosotros vivimos de los operadores los operadores arriba de 50 55 años te puedo decir que muchos o la mayoría son hipertensos muchos son diabéticos entonces todo eso fue algo complicado porque al final ellos aunque sean una población vulnerable de algo tienen que vivir o sea ellos se dedican a transportes o transportistas entonces lo que tuvimos que hacer es inversión en doctores en médicos médicos que están en nuestras terminales médicos que lo están revisando constantemente y obviamente todas las medidas de seguridad de sanitización fue algo complicado porque aunque nosotros despachamos y vemos al operador en terminal obviamente la carretera es algo donde no los vemos físicamente o sea podemos despacharlos y tratar de que se vayan con la herramienta y la herramienta va desde cubrebocas aguantes gel antibacterial de hecho alguno de los de las indicaciones que nos dio FCA justamente para entrar a las plantas era oye el operador tiene que entrar con cubrebocas y geles sanitizantes entonces aparte de que no había porque fue exactamente era cuando se empezó la escasez porque todavía traemos en cuanto empezó todo lo de la contingencia todavía traemos rutas en camino o sea no habíamos parado totalmente no había parado totalmente la producción del OM entonces eso fue fue complicado buscar los geles andárselos entregando a los choferes este o sea eso fue un reto bueno nos dejó aprendizajes y obviamente hicimos una infraestructura atrás de todo eso este y creo que fue bueno ahora algo que este hicimos también y que nos nos empujó la misma demanda fue a diversificar la cartera de clientes porque al final o sea el 75% siendo de automotriz totalmente y se cae de repente oye eso es un eso es un golpe bastante importante entonces tuvimos que diversificar irnos a otras industrias y ya una vez que salimos de ese de ese bache ahorita mencionaban oye que las plantas están a un 95% nosotros les pudiéramos decir que ya estamos entre un 95% y un 100% y obviamente los ramp ups que tuvieron prácticamente casi todas las automotrices fue bastante volumen porque tienen que volver a este a suplir el volumen y este y pues bueno eso fue fue complicado ya muchísimas gracias Mario Evelyn en el caso de de historias como la que nos contaba Mario tuvo la fortaleza de sobrevivir y pasar este proceso de transición y con creatividad ahí encontró nuevos clientes pero ¿crees que haya una recomposición de la cadena de proveedores a partir de quizás aquellos que no hayan tenido el músculo financiero suficiente para aguantar este periodo y que hayan quedado en el camino o que quizás ya no cumplan con el estándar de servicio a propósito de esta crisis ¿tú ves hacia adelante que haya una readecuación de esa cadena de proveedores de ustedes? Bueno ahorita si en el corto plazo no lo veo sin embargo es una preocupación claro que existe o sea así como comenta Mario pues no no son los únicos que se vieron afectados pues la misma industria automotriz también pues dos meses sin trabajar cualquiera que tenga un negocio no se aguanta tan fácil entonces si es una preocupación y nosotros en Chrysler lo que estamos haciendo es monitoreando ese comportamiento financiero de nuestra base de proveedores de transportistas de proveedores de servicios ahorita afortunadamente lo que vemos ahorita en el corto plazo es que pues están recuperando positivamente sin embargo pues sí algo que podría cambiar como tú mencionas la cadena logística es que esta contingencia nos obligó siempre hablamos de pensar fuera de la caja y de buscar alternativas y cuestionar el status quo sin embargo ahorita pues nos forzamos un poco más o sea era o pensabas fuera de la caja o no sobrevivías entonces ahorita pues todo este trabajo que mencionaba al principio de buscar alternativas almacenes transloading etcétera si nos abrió nuevas alternativas que no a lo mejor no habíamos considerado antes por porque no lo veíamos como en prioridad y yo creo que sí habrá algunos cambios no en el corto plazo yo creo que más a mediano y largo plazo en explorar otras diseños logísticos digamos donde van a haber nuevos jugadores en el en la cadena logística ya muchas gracias sí también para eso fue una oportunidad de conocer quizás a nuevos proveedores como bien lo describes Evelyn sí ahora para el perdón para el caso de Nissan como ves estábamos en la pandemia empezamos a reabrir actividades y entró en vigor un nuevo acuerdo comercial de Norteamérica donde la industria automotriz es un sector de los mejores ponderados por parte de este acuerdo comercial precisamente para algo que ya nos comentaba Oscar del Cueto anteriormente es buscar cómo podemos acercar la proveeduría podemos privilegiar a proveedores de la región norteamericana en qué contexto consideras que esto puede repercutir y cambiar las fórmulas de diseñar la logística al interior de Nissan Alfonso definitivamente es un tema claramente es el tema que no no nos tomó Ana es por sorpresa lleva ya bastantes meses y viene un par de años sobre el escritorio todas las diferentes medidas en términos de proveeduría y de búsqueda de opciones están ahí hoy por hoy hay una muy fuerte integración en términos de lo que es Nissan norteamérica con las plantas de Nissan en México y seguramente jugará un rol un rol importante y bueno lo veo de una forma inmediata pero seguramente desde un par de años tendremos reconfiguraciones interesantes ya muchísimas gracias Alfonso en el caso de de ustedes en el ferrocarril Oscar como ven que pueda coadyuvar ese tema se comentaba recientemente por parte de la Universidad de Texas el Instituto de Transporte de INM un dato que nos daba es que si trajéramos el 50% no el 10% de la proveeduría que está en China del sector automotriz nada más a la región se incrementaría hasta el 50% el número de cruces en la frontera norte lo cual sería una locura administrar ¿no? digo creo que nos nos brinda esta oportunidad yo lo decía hace un momento el ver nuevos nuevos esquemas de proveeduría para la industria automotriz nos brinda oportunidad a todos yo creo que hoy hoy vamos a tener que enfrentar dos temas uno es la baja posibilidad de compra de vehículos el plan que se tenía para el 2019 eran 17 millones en Norteamérica hoy las estimaciones están entre 13 y 14 millones entonces si hay una disminución hay mucho desempleo provocado por esta situación que puede pegar en la confianza del consumidor y todo esto tenemos que verlo también como una oportunidad para traer mayor proveeduría cerca de la región y eso bueno para nosotros en el tema ferroviario pues nos brinda la oportunidad de poder dar un mayor incremento en el servicio a los OEMs en México estamos con planes de futuro crecimiento ayer el presidente Trump anunciaba que ya tenemos el permiso para la segunda vía que podemos construir sobre el puente de Nuevo Laredo y Laredo eso nos va a brindar capacidad hoy hemos hecho diversas cosas a lo largo de este año a pesar de la pandemia con nuevos esquemas como el PSR que es un sistema de implementación de servicio de mayor velocidad mayor uso de los assets de locomotoras de carros que nos está dando un beneficio de poder ofrecer mayor capacidad de infraestructura ferroviaria yo lo sigo viendo como una oportunidad el que se venga más negocio a México a la región y poder ofrecer esa capacidad que hoy estamos creando para poder mover más vehículos más autopartes pero hay retos hacia adelante los que nos deja la pandemia el desempleo probablemente la inseguridad en nuestro país y a lo mejor una baja en el consumo de ciertos bienes a nivel región entonces hay que hay que evaluar esto ya lo decía Alfonso ya lo decía Evelyn no es un plan a corto plazo no va a pasar en los próximos seis meses pero si la industria nos va a tener que mover a analizar a largo plazo un año dos años cómo nos vamos a mover y cómo va a venir la proveeduría a esta zona ya muchas gracias Oscar y bueno también recientemente en México tuvimos una serie de cambios que me gustaría comentarlos con ustedes se anunció por parte del presidente de la república cambios en el sistema de aduanas en el sistema de puertos para ir hacia un proceso de gestión y administración militarizada ya hay algunas voces que dicen oye pues esto en el caso de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México ya nos está representando más tiempos más muertos de parte de los colaboradores de las distintas empresas que ahí operan en la parte logística para poder acceder a las instalaciones a sus fuentes de trabajo en materia de revisiones de controles mayores ¿no? ¿esto puede significar algún tipo de un obstáculo más o una piedrita más en el camino logístico de la simplificación de la facilitación de los negocios tanto en los puertos como en las fronteras ¿cómo lo ven ustedes? Esa es una pregunta general para cualquiera que guste contestar Sí ¿alguien quiere comentar algo? No 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 visualizan una complicación logística en ese tema o sienten que es muy prematuro para opinar al respecto Sí yo creo que es muy muy pronto para opinar tendríamos que entender bien porque muchas veces se dicen cosas y en realidad ya cuando entran en operación es algo muy diferente ¿no? Entonces ya que sea algo más firme podremos evaluarlo Ya Yo coincido creo que es prematuro hablar del tema si hay una intención de tener un poco mayor de control pero sí habría que ver los pros y los contras todo el proceso que esto lleva digo no es una decisión que se pueda tomar así tiene que pasar por todo un proceso de aprobaciones a nivel congreso pero en el caso por ejemplo de nosotros Lázaro Cárdenas fue administrado por un almirante que hoy fue otra vez nuevamente nombrado director del puerto de Lázaro Cárdenas las cosas funcionan bien yo creo que hay que esperar para ver cómo viene el esquema para ver cómo puede llegar a beneficiar o a impactar en el proceso ya muchas gracias Oscar y bien tenemos una pregunta de un agente del público pregunta para todos para cualquiera que guste responder hasta qué punto hubiera o sería útil para ustedes contar con un comité nacional de coordinación con empresas autoridades y academia para organizar las respuestas antes durante y pospandemia algo como lo que tiene Corea del Sur China Uruguay entre otros países sobre todo ante la nueva oportunidad del reshoring a la región de Norteamérica no sé si se entendió la pregunta o si está clara la pregunta yo creo que sería fantástico este sabemos de las carencias o la falta de integración y coordinación por parte pues de instituciones oficiales en el gobierno al respecto pero sería fantástico que ese comité pudiera ser una palanca si no de cambio si de unificación de criterios y avanzar rápido sobre sobre los lineamientos o decretos que se den por parte del gobierno la parte académica hace una contrabalanza muy buena con algunas iniciativas del gobierno y este y estando la iniciativa privada en medio definitivamente haría un trinomio muy bueno para poder este avanzar más rápido en la toma de decisiones y sobre todo sobre todo estar de acuerdo lo más rápido posible ya muchas alguien más quiere opinar algo yo creo que sobre todo la parte ociel en el sentido de este análisis que deben hacer las empresas para hacer este re-sharing dentro de la zona de América del Norte es los incentivos que el gobierno puede poner en la mesa para que traigan esas empresas a México no es simple y sencillamente traer por acercar el abastecimiento de autopartes sino también lo que puede ofrecer el país como incentivos fiscales de inversión para que estas empresas tomen ese tipo de decisiones no es solamente la logística atacar la parte de cercanía sino también los costos que puede traer para las empresas inclusive si hay algún ahorro en esto pues obviamente hay atractivos que en este comité que se puede crear comité nacional de coordinación el gobierno pudiera poner alguna oferta en la mesa ya muchas gracias Oscar a nivel de de ustedes como sobre todo estoy refiriéndome a Fiat Chrysler Nissan caso de Pinsky ¿cómo evalúan el estándar el nivel de servicios de logística que tenemos y de infraestructura en México ¿sí? ¿cómo lo ponderarían? O sea evaluación en general de qué es lo que tenemos disponible de lo que tenemos ¿sí? ¿dónde ustedes pondrían el ojo hacia qué factores qué eslabones de la cadena logística del sector automotriz ustedes considerarían que hay que reforzar que hay que fortalecer y que quizás esta crisis que hoy enfrentamos nos pueda ayudar a salir fortalecidos al respecto Digo hablando en mi experiencia pues yo creo que tenemos buena infraestructura al menos de soporte en el área automotriz y pues al ser una industria fuerte y grande pues tenemos a muchos jugadores queriendo entrar en la industria automotriz a lo mejor lo que hace un poco falta igualmente la experiencia que yo he tenido es un poco más de desarrollo en cuanto a IT sistemas de rastreo más eficientes aprovechar más la tecnología que tenemos ahora accesible a todo el mundo en desarrollarla y en comunicarse también con carreteras por ejemplo cuando tenemos un bloqueo en un lado tener acceso más rápido a vías alternas a través todo de aplicaciones de tecnología etcétera ya ya gracias alguien más si no entonces pasaríamos al tema de ver cómo este el tema de la inseguridad y también de bloqueos muchas veces que no tienen ni un propósito de en el caso de las vías férreas no tienen ningún propósito válido muchas veces sino la mera protesta y ya se ha institucionalizado una serie de bloqueos muchas veces en rutas muy específicas determinadas regiones del país cómo esto impacta y afecta también la logística y la imagen del país que tenemos bueno este creo que es un tema es un tema también que hay que hablar este todo el tema de eso de los paros que muchas veces que no nada más como tú dices no son delincuencia muchas veces son políticos o son temas políticos o son temas diferentes a lo que normalmente muchos creen entonces no y no nada más eso pues tan solo los ferrocarriles toda la inseguridad que tienen las vías o sea todos los temas de robos de autopartes te lo pueden comentar o sea realmente eso es algo grave es un asunto fuerte y también pues aunado al transporte al autotransporte también tan solo el año pasado este según y tengo más o menos el año pasado hubo el acumulado fueron de dos mil setecientos treinta y dos vehículos robados vehículos de carga robados y este año llevamos novecientos noventa y seis o sea como es posible que con esos números no se tenga una estrategia eficaz para combatirlos entonces pues yo creo que no nada más o sea como dice Evelyn si tenemos una buena infraestructura yo considero que las empresas este en general ferroviarias de transporte este operadores logísticos los OEM realmente si tenemos una buena infraestructura hay buenos proveedores hay buenos proveedores de servicios pero el tema de seguridad es lo que se ha dejado mucho de lado no se le ha no sé si se le haya dado la importancia o no quiero pensar que sí pero la estrategia a lo mejor no sé si sea la correcta o no y pues creo que es un tema que sí que es bastante bastante complicado que tenemos ya muchísimas gracias Mario y en el tema sí perdón Oscar y nada más quisiera comentar este en el caso muy particular de Kansas el 98.98 de los tráficos que movemos en la parte automotriz llega sin problemas llega sin reclamos sin vandalismos y en la parte de seguridad que es un área que hemos reforzado bastante hoy tenemos una red de cámaras de seguridad de elementos que nos permiten llegar a este margen la verdad es que tenemos dos años con un margen muy bueno en la parte de seguridad siempre lo mencionamos el punto cero dos de todos los embarques automotrices intermodales en la parte de proveeduría de autopartes llegan sin ningún problema y coincido que a lo mejor hoy estamos vamos a enfrentar un tema de seguridad mayor por todo lo que nos trajo la pandemia el desempleo a lo mejor el cierre de algunas empresas de algunas compañías que no pudieron sustentarse durante la pandemia pero en el caso del ferrocarril yo creo que la infraestructura que hoy tenemos es muy buena ya hablaba yo de la capacidad que hemos creado a lo largo de toda la red no solamente en terminales sino también en línea eso nos permite ofrecer sin lugar a dudas un buen servicio a nivel general y en el caso de bloqueos y tomo el tema porque finalmente los últimos que se han dado gracias a la coordinación que hemos tenido con autoridades federales se han limitado a digamos una hora hora 30 minutos de bloqueo porque hay una intervención inmediata y siempre lo hemos dicho respetamos a lo mejor las protestas que tendrán sus fundamentos su derecho a la gente a protestar pero no a bloquear una vía federal de comunicación como es el ferrocarril y creemos que hoy hay una muy buena coordinación con las autoridades una muy buena respuesta en el caso particular de Kansas en Michoacán se han logrado que los bloqueos no duren más de 31 hora cuando mucha hora y media en los últimos que hemos tenido creo que hay un muy buen resultado en esa parte y se han disminuido hoy lamentablemente hay bloqueos en carreteras en casetas pero no en la vía del ferrocarril y lo que hemos dicho siempre pues el estado de derecho eso como país nos impacta no es el impacto solamente a la empresa ferroviaria sino a nuestros clientes a los proveedores de nuestros clientes todo lo que nosotros movemos para llegar a la proveeduría final o al producto terminado es el impacto que tiene como país entonces sí es preocupante el tema del estado de derecho exigir que haya un estado de derecho para proteger la infraestructura no solamente la ferroviaria sino también la carretera ya Oscar y en ese sentido la tormenta reciente no tuvo afectación mayor sobre la infraestructura de Kansas tuvimos sí algunos deslaves en la zona norte que ya mencionaba Evelyn el tema de las lluvias sí tuvimos alguna demora entre la zona digamos de Monterrey Saltillo y de Monterrey a Matamoros hoy ya no tenemos ningún problema pero sí hubo afectaciones algunos deslaves algunos derrumbes pero que ya fueron solucionados ya muchas gracias y comentabas también si afecta la pues como la reputación de México digamos la verdad sí lo afecta sobre todo en lo que es transporte terrestre en carretero o sea sí cada vez que tenemos que explicar que se robaron un material o lo que sea pues sí es como pero por qué y qué vas a hacer al respecto bueno pues no no hay mucho que podamos hacer como dice Mario si no tenemos el soporte y pues también nos afecta en cuanto a costos de seguros cada vez es más alto el asegurar cargas inclusive hasta inaccesible claro es una serie de pequeños eventos pero con afectaciones a tu logística que reponer ese inventario pues debe tener detrás todos sus retos correcto retos y costos sobre todo claro sí bien este nos hacen una pregunta del público dice para ti precisamente Evelyn tiene un esquema específico Fiat Chrysler de desarrollo de proveedores para que en situaciones urgentes e imprevistas como el caso del COVID puedan cubrir de inmediato sus requerimientos pues digamos que ahora sí lo tuvimos que desarrollar como decía en general el proceso de desarrollo de proveedores pues pasa toda una evaluación auditorías revisión de estados financieros etcétera en este caso sí tuvimos que contratar algunos proveedores que no estaban dentro de nuestra base sí tenemos ya un proceso establecido pero pues pues como todo hay procesos corporativos que seguir entonces pues sí hay que justificar bien cuando hay algo urgente que se mete en general tratamos de seguir el proceso normal de evaluación y dar de alta etcétera ya pero el tema de infraestructuras también Oscar este está en discusión la cancelación de un fideicomiso pues de de los cruces a nivel de modernizar y señalizar y este pues mejorar la seguridad ahí de los cruces a nivel estos pues se han aperturado demasiados por toda la república y pues representan también un riesgo potencial ahí de accidente hay que disminuir la velocidad y todo esto va impactando a la logística ferroviaria si hay por ahí la sugerencia hubo un parlamento abierto con diputados y gente de la industria precisamente para dar los argumentos de por qué no debería desaparecer este fondo ayer se bajó de hecho no subió a la sesión y bueno pues se sigue analizando ojalá se determine que se quede el consenso fue que que permanezca este este fondo para para cruces ferroviarios porque como bien dices la seguridad es lo más importante tener cruceros señalizados siempre es es importante hablaba yo hace un momento de la seguridad no solamente en el manejo de la carga el año pasado movimos más de un millón de vehículos de todos los que se exportan sin ningún evento y es tan importante como lo de la ciudadanía las comunidades por las que pasamos y por eso hemos estado haciendo también un esfuerzo por defender este este fondo que ojalá los diputados no lo suban a una pérdida ojalá y quede quede respetado porque a pesar de ser un fondo pequeño este nos serviría precisamente para proteger cruceros y mantener la seguridad de las comunidades claro muchas gracias bueno estamos llegando ya casi al al cierre de nuestro programa y pues les voy a pedir nada más un minuto para para conclusiones o agregar algo que ustedes consideren en el mismo orden que empezamos por favor Evelyn pues mi conclusión nada más sería la nueva normalidad digamos aplica pues tomar las medidas necesarias de protección del personal de mantener distancia social etcétera pero yo diría que en sí la logística no se vio afectada como tal pues en general el transporte es solitario los operadores de transporte no es como que estén conviviendo en un ambiente cerrado entonces en cuanto a logística no he visto como tal afectaciones después de esta contingencia así como repito adaptarse a tomar las medidas que se requieren y pues la oportunidad que nos dio esta pandemia de pensar diferente y de buscar otras alternativas que como comentaba pues vamos a ver reflejadas más adelante en posibles cambios buscando ahorros sobre todo que es ahorita lo que todos tenemos presión de encontrar ¿no? y también pues a la medida que tengamos socios logísticos que nos ayuden a encontrar esos ahorros pues será más fácil esta actividad gracias los logísticos siempre solventando y sorteando retos de eso viven día con día así que la pandemia fue un reto mayor pero bueno también se pudo sortear afortunadamente ¿no Alfonso? sí correcto correcto me parece como lección aprendida un par de ellas importantes es digamos vivimos como comentaba yo anteriormente un pequeño porcentaje de proveedores que no tienen el músculo para mantener sus operaciones después de 50 60 días de paro me parece que como todas las empresas tenemos un programa de desarrollo de proveedores donde se revisan sus clientes sus estados financieros y demás me parece que es una buena oportunidad para tres cosas importantes una es no solamente darles una evaluación inicial sino además un acompañamiento permanente para estar revisando niveles de endeudamiento niveles de margen sería un primer tema de aprendizaje el segundo ante esta situación que nos afecta a toda la industria automotriz digamos en la región si no es que a nivel mundial tratar de buscar alternativas externas benchmark cada una de nuestras empresas está tratando de buscar y de hacerse la mejor información de cómo evitar riesgos y cuidado a nuestro personal me parece que cuando menos el 70% de los probadores logísticos grandes en México atienden al 80% de las automotrices y tenemos ahí un reservorio muy importante de know-how de cómo asegurar operaciones seguras para nuestra gente y básicamente creo que serían las dos lecciones aprendidas ya muchas muchas gracias Alfonso y José Juan un guía pues sí aprendida la lección y todo ese aprendizaje pues se queda para ser aplicado hacia futuro ¿no? claro sí creo que todos en conjunto hemos aprendido la lección hay un hay un nuevo estándar el cual será un punto de partida para mostrar eficiencias en la en los servicios que que estemos dando eh es cierto lo que menciona Evelyn en toda la cadena de suministro los transportistas trabajan de forma aislada sin embargo la interacción si tiene la interacción tanto en el origen y el destino pues sí hay cierta interacción ahí que debemos de cumplir con las normativas y obviamente en donde nosotros damos el servicio de almacén o cross-doc o centros de distribución ¿verdad? entonces esta nueva normativa nos hace aprender mucho y también iremos aprendiendo cómo ser eficientes cumpliendo ¿verdad? yo creo que eso es lo más importante cumplir con los requerimientos gubernamentales los requerimientos que tenemos contratados o especificados con cada uno de nuestros clientes y de ahí partir para ser eficientes pues es la la nueva norma vamos avante con esto muchísimas gracias y Oscar del cuento pues ya nos platicaste todos los retos que implicó este la operación con este parón no solamente de la industria automotriz sino de muchas otras actividades a las que ustedes prestan servicios y además a partir del sábado un nuevo reto para ti ya no te llamaremos presidente y gerente general sino presidente y director general del Kansas City Souter ¿no? muchas felicidades muchas gracias muchas gracias social sí yo creo que hay lecciones aprendidas y ya lo ya lo mencionaba Evelyn ya lo mencionaba Alfonso Mario en fin este José Juan la verdad es que todos aprendimos hoy a hacer empresas de salud al cuidar a nuestros empleados hoy aprendimos que debemos protegerlos que debemos de darles equipos para proteger su salud hoy hoy nos volvimos tecnológicos decían que avanzamos en dos meses lo que no habíamos avanzado en cinco hoy ves gente utilizando este tipo de herramientas hoy nos tuvimos que volver más preventivos más sustentables buscar identificar parte de ahorros dónde están las oportunidades de ahorro hoy vemos que a lo mejor no necesitamos tanto real estate en las compañías y podemos trabajar desde casa y la gente que no necesita estar en la planta en la operación puede quedarse en casa hoy aprendimos a ser innovadores a ser creativos y yo creo que ese va a ser el nuevo reto a seguir en esa en esa constante de cambio constante de innovación creo que el core de las compañías y quiero agradecer a Nissan y a Chrysler por permitirnos ser parte de su proveeduría de esa cadena de suministro pero el core no cambia yo creo que hay que buscar el cómo el qué necesitamos hoy hacer diferente para pasar este tipo de situaciones qué es lo que quieren nuestros clientes y qué es lo que quieren nuestros proveedores qué es lo que necesitamos en la industria yo creo que ese sería el cierre OCIEL y agradecerte la invitación gracias y buenas tardes muchas gracias y nuevamente felicidades Oscar y bueno cerraríamos con Mario por favor sí claro la industria automotriz nos obliga a ser bastantes competitivos sobre todo en estructura de costos y eficientes en los procesos por el mismo por el mismo trabajo y por lo mismo que implica una línea de producción en la planta sin embargo lo que nosotros nos dimos cuenta porque siempre siempre jactábamos decir oye pues somos eficientes porque mira ellos son nuestros clientes FCA Mazda Toyota Honda sin embargo nos dimos cuenta que hay que dar todavía más y creo que todos en resumen y algo muy importante lo que estamos cuidando pues son las vidas o sea realmente todos los procesos los procedimientos lo que hemos hecho en nuestras empresas en nuestras industrias que son diversas realmente todo se va a un mismo punto que es proteger la vida de los nuestros de la gente que colabora con nosotros y de nosotros mismos realmente eso es mi conclusión o sea muchísimas gracias y bueno a nombre de T21 les agradezco también a quienes nos estuvieron acompañando en paralelo en esta transmisión recordarles que el día de mañana aparecerá el resumen de esta conversación en el portal de T21 igual estará el vínculo a la liga en YouTube de toda esta transmisión esta grabación que hemos hecho y agradecerles a ustedes la lección se aprendió se asimiló una industria que es muy importante para México para nuestro país por el liderazgo que se tiene en él y por el mayúsculo pues uso que tiene de los servicios de logística en el país vimos cómo enfrentó el paro la pandemia y luego cómo se se recuperó se está reactivando paulatinamente hacia su nivel normal y bueno pues todas las noticias positivas de parte de ustedes en el sentido de que se logró vencer los retos se lograron asimilar una serie de aprendizajes que van a ser muy positivos hacia adelante en una industria mucho más eficiente en las actividades de logística y pues muy resiliente para operar en condiciones de crisis emergentes como la que tenemos ojalá que esto haya sido pasajero y que vengan mejores semanas y meses hacia adelante sobre todo en la parte de sanitaria y que pues hayamos podido contar esto como una anécdota más un reto más que tuvimos que enfrentar y desde luego logísticamente vencer muchísimas gracias y que les vaya muy bien chau